Ya estamos de regreso, bueno y en la siguiente nota Berito, no sé si tú sabes, pero bueno, yo tuve la oportunidad de hacerme una amniocentesis, es justamente la nota que vamos a ver a continuación y es para determinar si un bebé puede tener algún tipo de enfermedad o síndrome. Las madres pueden realizarse una prueba denominada amniocentesis en la cual se extrae una pequeña muestra de líquido amniótico que rodea el feto para analizarla. Obviamente este procedimiento debe ser realizado adecuadamente en manos de un profesional, no duele para nada, yo creo que es más los nervios, yo cuando vi la aguja porque si era bastante larga, porque obviamente te la introducen por el ombligo hasta llegar al líquido amniótico y poderlo retirar, obviamente lo hacen pues con todos los profesionales del caso, con un eco inclusive para ver dónde va ingresando la aguja. Y eso no afecta al bebé en lo absoluto. Es que efectivamente por eso lo hacen con un eco para que donde van metiendo la agujita pues no toque al bebé porque obviamente está ahí al lado del bebé en el líquido amniótico que es lo que retiran para saber pues si el bebé viene con algún problema. Interesante conocer de estos temas, no me ha pasado, pero ustedes en casa es importante que sepan si en algún momento pues tienen que hacerse este procedimiento, vamos a ver más detalles acerca de este examen en la siguiente nota. La amniocentesis es una prueba prenatal que se utiliza con frecuencia en el segundo trimestre del embarazo para determinar si el bebé tiene alguna enfermedad o síndrome. La amniocentesis es una técnica de diagnóstico, es una técnica que consiste en hacer una punción a nivel del abdomen de la madre y poder extraer líquido amniótico para detectar o determinar malformaciones fetales, sobre todo de tipo cromosómicos. Este examen también puede investigar otro tipo de anomalías del bebé. La amniocentesis también se la puede realizar para detectar la madurez pulmonar cuando uno desea sacar al bebé antes de tiempo por peligros que pueden entrañar para la mamá, o sea por enfermedades que puedan tener la madre. Pero existen otros procedimientos que se pueden realizar para evitar esta técnica. Hay pruebas de laboratorio, por ejemplo el triple test también te da un aproximado, aunque es estadístico, un aproximado de que si tu bebé va a recibir, va a tener problemas de trastornos cromosómicos. Y las ecosagonografías que nos ayudan muchísimo. No obstante la finalidad de este procedimiento no es conocer el sexo del feto, y tras su relación existe un cierto riesgo de aborto por hemorragia o infección, por lo que si no hay una indicación médica no se recomienda su realización.